Clase 18 del curso Programación del Excel con Visual Basic para aplicaciones. Bienvenidos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y soy su acompañante en este proyecto educativo que desarrollo por esta plataforma audiovisual. Y al igual que siempre, inicio enviando un caluroso saludo a todos y cada uno de los suscriptores de este canal de YouTube. Como pueden apreciar, en la presente clase seguimos abarcando las estructuras de control, pero en esta ocasión la parte 6 que trata sobre la construcción Fortune X. Es decir, en esta oportunidad comenzamos con lo que se conoce como bucles que ejecutan bloques de instrucciones. Por otro lado, y aunque parezca un poco repetitivo, quiero recomendarles de todo corazón que no descarguen este material desde mi canal de YouTube, ya que si ustedes observan este material desde la web, es decir, desde mi canal, ustedes me estarán ayudando a posicionar estas clases en los motores de búsqueda de Google y de YouTube, con lo cual muchas más personas que hasta ahora comienzan este largo camino podrán encontrar este material más fácilmente. No obstante, por su atención y su paciencia en cada una de estas clases les extiendo mis más sinceros agradecimientos. Bueno, del mismo modo que en las clases anteriores comenzaremos por describir el alcance de esta clase. Es decir, iniciaremos con una descripción global de la construcción Fortune X, en la cual usted podrá basarse para extraer lo más básico de esta estructura. Pero además de ello, usted logrará comprender lo que la ayuda de Visual Basic le provee, de manera tal que cuando observe mi explicación y la compare con la que le ofrece la ayuda, usted logrará abstraer lo que esta última quiere decirle. Seguido, veremos la sintaxis de dicha construcción. Es decir, describiremos el esqueleto base que usted aplicará en su código para solventar sus propias situaciones y o problemas particulares. Por último y para finalizar la parte teórica, se ofrecerán algunas características claves que usted deberá tener presente al utilizar dicha construcción. Luego, en la hoja de cálculo veremos algunos ejemplos en acción, donde por supuesto usted evidenciará la potencia que tiene esta estructura de bucle. Por último, al finalizar toda la clase se ofrecerán algunas conclusiones y o recomendaciones basadas en la evidencia presentada, mediante la cual usted ya podrá aplicar todo el conocimiento que yo quiero transmitirle mediante estos dos videos. Una vez más, le doy las gracias por prestarme toda su atención y sacar un tiempo de su agenda para observar este material. Con gusto espero disfruten esta clase, así como yo disfruto preparando esta última para todos ustedes. Para comenzar, lo primero que haremos es tratar de definir esta construcción literalmente. Por tanto, si usted busca la ayuda del editor de Visual Basic, encontrará que la construcción Fortune X es una instrucción que repite un grupo de sentencias un número especificado de veces. Como ven, esto es algo que no dice mucho. De hecho, si alguien que hasta ahora comienza con Visual Basic tratase de interpretar todo el contexto con esta definición, les aseguro que no vería todo el potencial dentro de esta estructura. Por ende, yo le daré la que a mi propio criterio es la más adecuada para lograr una mejor comprensión. Es decir, yo podría definir a la construcción Fortune X como una sencilla instrucción que permite ejecutar un mismo bloque de sentencias bien definidos un número de veces determinado, sin la necesidad de volverlas a escribir nuevamente dentro del código. En otras palabras, en muchas ocasiones tendremos que repetir algunas acciones dentro del código para evaluar de la misma forma y manera a las propiedades y métodos de diferentes objetos u objetos similares. Para ello, lo más conveniente es escribir un grupo de sentencias generales que se acoplen a todas y cada una de esas propiedades y métodos y luego repetirles el número de veces que sea necesario para cada objeto diferente que necesitemos evaluar. A todas luces, esto es algo que nos permite ahorrar memoria en tiempo de ejecución. Pero lo más importante es que hace el código más legible y disminuye en gran medida el tamaño de los archivos, algo importante cuando trabajamos con Excel. Bueno, yo sé que a veces la definición más sencilla es la más ordenada y fácil de comprender, pero también les comento que cuando se inicia, muchas veces es mejor obtener todos los detalles respecto a algo para poder realizar una excelente abstracción mental y así no sucumbir con los conceptos expuestos por muchos autores avesados en una temática particular. Recuerde, nuestro conocimiento solo depende de qué tan rápido nuestro intelecto es capaz de asociar la información percibida por nuestros sentidos y dejarla en un orden coherente para poderla utilizar. Por ende, si obtenemos todos los detalles en el orden adecuado, lo más lógico es que hagamos una excelente asociación, permitiéndonos replicar el conocimiento sobre cualquier problemática y bajo nuestro propio caso particular. Bueno, ya para no salirme tanto de contexto, mejor continuemos. Por tanto, ahora aprecie cómo en la presentación ha aparecido la sintaxis general que usted deberá utilizar en su código para implementar dicha estructura en su caso particular. Fíjese que nuevamente Visual Basic para aplicaciones utiliza los corchetes para indicarle al programador que varios parámetros de esta estructura son opcionales. Es decir, usted puede omitirlo sin ningún problema y nada pasará. Sin embargo, aprecie cómo esta sintaxis se inicia con la palabra clave for, mediante la cual le indicamos al compilador que lo que se precede después de ella es una variable numérica entera. Dicho de otra forma, contador representa en todo su contexto a una variable que tiene que ser declarada previamente bajo un tipo de datos numérico entero. No obstante, lo que quiero que analice detalladamente de este aspecto es cómo la variable contador puede ser inicializada dentro de la construcción Fortunex, permitiéndonos a todas luces establecer el valor de inicio con que comenzará el bucle. En otras palabras, aprecie cómo la palabra principio representa dicho valor de inicio, y cómo la palabra fin representa el final de todos los ciclos del bucle. En cualquier caso, note cómo es necesario utilizar la palabra clave tú para separar el principio del fin. Sin embargo, preste atención al último segmento de esa línea, el cual especifica opcionalmente a la palabra clave stip para indicar un incremento dentro de la variable contador. Es decir, una vez ejecutadas y concluidas todas las instrucciones dentro del bucle, el valor de incremento se sumará implícitamente al valor que en ese momento tenga la variable contador, para nuevamente compararse esta última con el valor de fin y saber si se puede o no ejecutar nuevamente el bucle. Ahora, y con todo lo que le acabo de decir, aprecie lo siguiente. Note cómo la primera vez que se ejecuta el bucle contador es inicializado con el valor de principio. Sin embargo, en la segunda y demás ejecuciones del bucle, la variable contador ya no se inicializa con dicho valor, sino por el contrario se le suma lo que contenga el valor de incremento. Como puede ver, esto es vital a la hora de comprender esta construcción, ya que de no tenerlo en cuenta puede ocasionar una laguna en el intelecto del programador, dando como resultado una mala asociación mental en los componentes de dicha estructura que se traducirán en malas prácticas de programación. Ahora, y por otro lado, fíjese que incremento puede omitirse. Es decir, cuando usted no decida utilizar este segmento de la construcción Fortune X, entonces Visual Basic supondrá un valor de 1 implícitamente, el cual se sumará a la variable contador después del segundo bucle hasta llegar al fin. No obstante, tengo que decirle que incremento puede ser un valor positivo o negativo. Dicho de otra forma, el bucle se puede ejecutar utilizando a contador de modo creciente o decreciente. Esto solo lo decide usted dependiendo del caso que tenga que solucionar. De cualquier forma, aprecie como en la presentación ha aparecido una sencilla tabla que le aclarará lo que le acabo de exponer. Es decir, cuando incremento tenga un valor positivo o de 0 o inclusive se omita, entonces el bucle solo se ejecutará mientras que la variable contador sea menor o igual a fin. El caso contrario ocurre cuando incremento es negativo. Es decir, la construcción Fortune X solo se ejecutará mientras que contador sea mayor o igual a fin. Por otro lado, fíjese como dentro de la citada construcción existe una cláusula EXIFOR que también opera opcionalmente. Es decir, dicha cláusula nos permite al momento de utilizarla salir del bucle abruptamente sin terminar todos los ciclos de este último. Esto es algo útil al momento de implementar alguna restricción dentro de la construcción. En otras palabras, podemos indicarle al bucle que se detenga cuando encontremos algún valor de interés y ya no se haga necesario seguir realizando ciclos que consuman memoria y tiempo de ejecución. Por último, aprecie que la cláusula NEXT nos permite indicarle al compilador que todas las instrucciones ya han terminado de ejecutarse, por lo cual y en caso de que se dé, esta construcción continuará con el siguiente ciclo y seguirá ejecutándose. Sin embargo, note como nuevamente aparece de manera opcional la variable contador, la cual nos indica que la construcción Fortune X debe hacer un incremento en dicha variable y compararse nuevamente al inicio del nuevo ciclo. No obstante, lo que quiero que observe detenidamente de todo esto es como esta variable contador se incluye al final de la instrucción de manera opcional. Es decir, si usted la omite, entonces esta construcción la supondrá y nada pasará. En pocas palabras, Visual Basic hará el incremento en contador así esta última no se encuentre declarada explícitamente. Increíble, ¿verdad? Es bastante lógico que cuando se conoce el funcionamiento exacto de una estructura ya no se tiene miedo de utilizarla porque se sabe cómo trabajará cuando la implementemos en nuestros propios casos particulares. Bueno, ahora regáleme unos minutos más para indicarle algunas pautas que usted como futuro programador deberá tener presente al momento de utilizar esta construcción. Por ende, escuche con atención. Primero, una vez que se inicia el bucle y se han ejecutado todas las instrucciones contenidas dentro de él, el valor de incremento siempre se sumará a la variable contador. Segundo, tenga en cuenta que incremento puede enunciarse dentro de la construcción como un valor positivo o negativo. Sin embargo, usted debe aplicar las reglas descritas en la tabla que le mostré anteriormente en la presentación. Tercero, nunca olvide que la cláusula EXIFOR le permitirá abandonar el bucle sin haber terminado todos los ciclos de este último. Esto es muy práctico cuando implemente alguna decisión dentro de la construcción que encuentre algún valor específico y ya no se haga necesario seguir analizando los ciclos posteriores. Entonces, lo que nos permitirá es ahorrar memoria y tiempo en ejecución. Cuarto, recuerde que si no precede a la palabra clave en EX con la variable contador, entonces Visual Basic la supondrá y nada pasará. Sin embargo, le aconsejo que siempre la indique ya que esto le permitirá dar un orden a su código y además su programación siempre lucirá elegante. Quinto, como pudo analizar, contador es una variable numérica que debe ser declarada con anterioridad. No obstante, si se fija bien, usted también puede estipular a los valores de fin y de incremento con otras variables que contengan otros valores. Eso nadie se lo impide y es lógico que se puede hacer. Sin embargo, tenga cuidado cuando haga esto, ya que su bucle quizás pueda ejecutarse de manera incorrecta al no saber con exactitud los valores que dichas variables traigan cargados. Bueno, ya solo me resta decirle que no descargue este material, ya que si usted me ayuda viendo estas clases desde mi canal de YouTube, muchas personas también podrán encontrarlas fácilmente. Esto se hará así porque Google me posicionará en las primeras búsquedas cuando una persona consulte temas relacionados con Visual Basic para Excel. Ahora continuemos con la segunda parte de esta clase, la que trata sobre los ejercicios en la hoja de cálculo. Esa también la puede encontrar en mi canal. Muchas gracias por su tiempo y atención. Espero la haya disfrutado.